Este video hace parte del Master API RESTful con ASP.NET Core Web API, el curso completo profesional en Udemy donde aprenderás a trabajar con todo lo que tiene que ver APIs en .NET, .NET Core. Aquí está, ya somos más de 2.666 estudiantes con una calificación de 4.6, 699 calificaciones. Aquí está lo que aprenderás y aquí está el contenido desde la introducción, todo lo que tiene que ver con API, la creación de API regular y al final, primero el curso regular con la opción de creación de API regular ha sido actualizado a las nuevas versiones de .NET 7 y recientemente he añadido todas estas secciones con minimal API, que es otra forma de crear APIs en .NET Core y utilizando .NET 8. Entonces aquí pueden verlo, en la descripción les dejaré un enlace con cupón de descuento para que puedan obtener este curso profesional. Muy bien, aquí vamos a crear entonces nuestro primer modelo de propiedad, todavía no con bases de datos, vamos a crear entonces una nueva carpeta en el proyecto, agregar, nueva carpeta, sobre el proyecto, clic derecho y vamos a colocarle aquí modelos. Listo, aquí vamos a guardar los modelos, vamos a agregar aquí una nueva clase, le vamos a colocar, mantenemos las mismas convenciones para los modelos, yo utilizo en singular, como esto trata de propiedades, es decir de casas, apartamentos, en diferentes lugares, entonces yo le voy a colocar propiedad. Propiedad, cada uno lo cambia en función de lo que esté haciendo o para lo que esté trabajando. Tenemos entonces aquí el modelo y empezamos a construir, lo vamos a escribir prop, el diminutivo, presionamos dos veces tabulador, entonces una vez tabulador, perdón, y él crea la propiedad. En este caso la primera es de tipo entero, tabulador para pasar al nombre de la propiedad y aquí es donde ya lo definimos nosotros. En mi caso le voy a colocar id de propiedad, listo, después venimos acá, prop, nuevamente, un solo tabulador y le escribimos string, un solo tabulador y nos pasamos y le indicamos que aquí va a ir el nombre de la propiedad, listo. Vamos a duplicar este, nos lo vamos a llevar para abajo y le vamos a colocar aquí la descripción, listo. Muy bien, vamos a seguir con uno nuevo y vamos a colocarle aquí la ubicación para colocar aquí la dirección de la propiedad. Después vamos a duplicarlo y esta vez va a ser un tipo de dato booleano porque vamos a indicar aquí si la propiedad está activa o no está activa. Vamos a suponer que esto fuera ya para una aplicación donde se va a consumir y se va a crear entonces todo el layout frontend para indicar que la propiedad está activa o no está activa. Entonces vamos a indicar aquí activa y por último vamos a colocar aquí, ahí se me fue esta llave, una última propiedad, tabulador, vamos a indicar que es de tipo daytime para guardar la fecha de creación y le vamos a colocar fecha creación. Vamos a indicarle explícitamente que esta propiedad puede ser nula, le voy a dejar así daytime, para esto añado este carácter de cierre de signo de interrogación y con eso esta propiedad indica que va a ser o puede ser un valor nulo, listo. No siempre se va a mandar, solo por probar. Ahora nos marca aquí este warning, esta advertencia, esto es porque a partir de .NET 7 ya se implementó un nuevo cambio. Cuando vamos al proyecto, le damos clic derecho, editar archivo del proyecto, vamos a ver que el nulable ya está activo. Esto no era antes de las, perdón, en .NET 6, antes de .NET 6 esto no venía configurado, sino que venía desactivado. Y esto implica que yo tenga que, al estar activado, indicar, por ejemplo, de esta manera, cuáles van a ser las propiedades que pueden recibir valores nulos. Entonces, por ahora y para mantenerlo simple, simplemente le vamos a dar aquí disable, eso es todo, guardamos, cerramos y ya con eso miren que se quita esta advertencia, porque lo estamos quitando de esa configuración personalizada, listo. Voy a ver si explico esto, tal vez en un artículo de mi blog, en detalle, el por qué, cuándo se usa, por qué lo habilitaron de manera predeterminada a partir de .NET 6 y todas las opciones que hay con respecto a esto. Pero enfoquémonos en el Minimal App y tenemos entonces nuestro primer modelo aquí creado ya en la carpeta Modelos, Propiedad, y tenemos nuestros primeros parámetros, nuestros campos, nuestros atributos. Vamos a continuar en el próximo video y vamos a crear el servicio de propiedad o los datos de la propiedad. Y a partir de esto vamos a crear unos datos básicos que van a estar aquí estáticos, no van a estar en base de datos todavía, pero después lo vamos a pasar a base de datos. Esto para mantenerlo básico y paso a paso y bien explicado todo el tema de Minimal App. Listo, aquí hemos creado el modelo, vamos a continuar en el próximo video.